Buenas tardes, mi nombre es Mayra Tirira, soy la abogada de la Fundación Surcuna, soy la abogada del caso de Gaby. Gaby es una niña que fue víctima de violencia sexual desde muy temprana edad, desde los 11 años. A los 12 años, producto de esta violencia sexual, de la cual ella era víctima por parte de su propio padre, ella tuvo un hijo producto de violación. A los 12 años, después de que ella tuvo su hijo, las autoridades tomaron nota de su caso, sin embargo no hicieron nada para protegerla ni a ella, ni a su familia, ni a su hijo, en relación a la violencia que estaban sufriendo. Solamente dos años después, es decir, cuando Gaby cumple 14 años, es que ella es insertada en una casa de acogida de la ciudad de Quito. Cuando ella ingresa a esta casa de acogida, su hijo tenía dos años y desde el primer momento que ella tiene contacto con las funcionarias de la casa, sacudirectoras, trabajadoras sociales, psicólogas, manifiesta un profundo rechazo hacia su hijo. Es decir, que no lo quiere, manifiesta muchísima falta de cuidado hacia el niño. Y en ese contexto es que las trabajadoras sociales, las psicólogas de la casa de acogida, solicitan por primera vez al juez de medidas de protección de María que separe al niño de su madre. Ante esta solicitud, el juez responde que no, porque es deber del Estado mantener a las familias unidas y que él no iba a separar a un hijo de su madre. Solamente un año después, o sea, es decir, ya en el año 2017, es que nuevamente ante un episodio fuerte de violencia que sufre Gaby, es que el juez se vuelve a solicitar al juez que separe al niño de la madre de forma definitiva nuevamente. El juez solamente después de este episodio y después de ser altamente revictimizante con la adolescente, porque en una misma reunión entre la adolescente le preguntaba a usted por qué no quiere a su hijo, como si fuera normal que las madres tendrían que querer a sus hijos aún cuando son productos de violación. Entonces, con muchísima revictimización y con muchos temores, es que el juez accede a separar temporalmente a Gaby de su hijo, pero eso sí, trabajando temas de terapia para que la niña supere el trauma sufrido, porque es así como lo menciona puntualmente, y acepte a su hijo. Posteriormente, en diferentes audiencias se ha solicitado reiteradamente esta separación definitiva, con el fin de que se pueda realizar una declaratoria de adoptabilidad y que el niño pueda tener una familia y también a Gaby se le garantice sus derechos. Sin embargo, el juez ha dicho que esto no lo va a realizar, dejándonos como única opción y última opción, es solicitar una privación de patria potestad a Gaby en relación a su hijo, pero para solicitar esta privación de patria potestad, es nuestro deber demostrar que Gaby ha sido negligente en el cuidado. Es decir, que la única posibilidad que tiene Gaby para dar en adopción a su hijo, es ella misma asumir una responsabilidad por una maternidad no deseada. Es decir, ella tiene que decir que básicamente no quiere a su hijo, que es negligente en el cuidado, y sólo así lograr una privación de la patria potestad para que el niño pueda ser endado en adopción. Al momento, el hijo de Gaby tiene cuatro años. Las posibilidades que tiene para ser adoptado cada vez son menores. Para Gaby, las posibilidades tampoco han sido grandes. Ella vive ahora en una casa de acogida. Pese a tener el derecho constitucional y el derecho reconocido a tener como ayudas mínimas, como son el bono de desarrollo humano, lo que nos han dicho en el MIES es que Gaby no puede recibir doble beneficio del Estado. Es decir, que ella ya está en una casa de acogida y mal podría recibir un bono, aunque por derecho le corresponda, aun cuando sabemos todas las deficiencias que tienen las casas de acogida. Gaby no puede, por ejemplo, pagarse todavía su uniforme. Han sido gracias a rifas, gracias a donaciones, para que Gaby pueda tener su uniforme para poder ir a una escuela, porque ella todavía tiene que acabar el ciclo básico. Es una de las dificultades que ella tiene. Asimismo, nos han dicho en relación al tema de los bonos que al ser una menor de edad no puede cobrar su propio bono, lo cual nos parece bastante contradictorio porque es suficientemente adulta como para que le obliguen a ser madre, pero no puede cobrar su bono. Algo que nos parece gravísimo en relación a los derechos de Gaby. Gaby tiene muchos sueños, tiene muchas esperanzas. Gaby espera poder estudiar. Esperamos que el Estado pueda repararlo y pueda garantizar que ella pueda acceder a una educación adecuada y también que pueda después insertarse en el mercado laboral. Las dificultades que tienen las casas de acogida, la falta de planes que existen en relación al tema de proyectos de vida son de las dificultades que Gaby tiene que enfrentar día a día. A esto sumado que hasta el momento, legalmente, ella no ha podido dar en adopción a su hijo, todavía estamos esperando esta posibilidad de esta privación de la patria potestad. Estas son una de las dificultades que sufren las niñas madres en nuestro país. Sabemos que seis niñas alrededor de menos de 14 años son madres diariamente en el Ecuador. Esto es una tortura y como en el caso de Gaby, como abogada lo hemos podido evidenciar, nosotras exigimos que los derechos de las niñas sean respetados y como una medida mínima que se realice una despenalización del aborto en causal violación. ¿Qué juez fue el que ha negado en varias ocasiones ese derecho? Es un juez de una unidad judicial de familia de aquí de la ciudad de Quito. ¿Y qué derechos exactamente este juez ha violado al emitir esas resoluciones? Bueno, en primer lugar es un derecho, o sea, si uno podría mirar, no tienes derechos que ha vulnerado hacia el niño, pero también hacia la madre, hacia la madre adolescente. Hacia el niño le está privando de la posibilidad de tener una familia, que es uno de los principales derechos que tiene el Código de la Niñez. Hacia la madre realiza una serie de violaciones, o sea, desde empezar violaciones al debido proceso, en la medida que emplea estereotipos de género, estereotipos de que ella tiene que querer a su hijo a toda costa, pese a que sea producto de violación. Entonces se vulnera el debido proceso. Se ha vulnerado también su derecho a la integridad, a esta integridad psicológica y sexual. También el derecho a no ser revictimizado. Todos estos derechos el juez los ha vulnerado. ¿Es recurrente que los jueces nieguen a las madres dar a sus hijos en adopción? Creo que es recurrente. Además, creo que es casi un callejón sin salida. Porque lo que sucede con nuestra legislación es que, si bien es cierto, tenemos jueces que no están debidamente capacitados y no se atreven a tomar también otro tipo de decisiones a favor de los derechos de las mujeres, también tenemos una legislación que restringe bastante la posibilidad de las adopciones. Por ejemplo, no se pueden realizar adopciones prenatales. Es decir, eso está completamente prohibido. Si es que una niña o una mujer víctima de violación quiere dar en adopción a su hijo desde cuando se encuentra en el vientre para empezar a hacer los papeles, todos los trámites, los exámenes psicológicos, médicos y demás, no lo puede realizar porque la adopción solo se prevé para los niños que han nacido. Esta es una de las principales dificultades que tiene el COIM. Porque lo que sucede es que las madres son obligadas a una maternidad forzada porque evidentemente ninguna enfermera, ningún doctor, ninguna doctora de ninguna maternidad va a impedir que una madre se vaya sin su hijo. Entonces, a toda costa, lo que van a hacer es forzar a una maternidad, es decir, obligarles a las madres a darles de lactar a sus hijos, obligarlas a que se los lleven, los quieran o no. Además, que si es que una mujer que no quiere a su hijo sale de la maternidad y decide abandonarlo porque no quiere a ese niño y lo abandona en una iglesia, en un hospital, en cualquier otro lugar, incluso puede ser sancionada con una pena privativa de libertad de hasta tres años porque el abandono hacia niños, niñas y adolescentes se encuentra penado. Entonces, es un callejón sin salida. La maternidad forzada es o es. Es lo que sucede en nuestro país. ¿Cómo les dirías que hubo la situación de las niñas madres en el Ecuador? ¿Es una tortura como tú lo has dicho? ¿Cómo podríamos resumir todas las violaciones que eso implica en este país? Bueno, realmente el proceso que viven las niñas madres comienza desde las propias violaciones. En eso ya implica, evidentemente, una violación a su derecho a la integridad física, sexual, psicológica. Se trunca a su proyecto de vida y después de esto, afrontar, por ejemplo, todo un embarazo y todo un parto. Eso implica casi una tortura en esos cuerpos. Nosotras hemos acompañado casos de niñas que durante el proceso de parto, ellas han perdido a sus niños, ¿no? O sea, han perdido a sus bebés, los bebés han muerto en el canal de parto y muchos otros casos son las niñas quienes mueren. Mantener este tipo de embarazos forzosos, sin lugar a dudas, es tortura y atenta a la dignidad humana de las mujeres y de las niñas.